Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Hammer, un colombiano más que salió de su linda y hermosa tierra Colombia para aprender inglés en Australia y luego de 5 años y una pandemia se encuentra viviendo en las lindas y hermosas tierras de Winnipeg, Canadá el día de hoy a menos 25 grados centígrados y con una sensación térmica de menos 35, por fin ahora si ha llegado el invierno después de un diciembre un poco caluroso, sin nieve, ya ahora si las temperaturas bajaron bastante, está haciendo frío pero igual pues ya es enero y ya solamente quedarían dos meses de nieve así fuerte y ya volvemos a la primavera el día de hoy ustedes me ven así de corbata y es porque hoy tengo la primera fiesta de despedida del 2023 en la empresa donde yo trabajo es en enero porque en diciembre todo estaba ocupado, todo estaba lleno, así que pues si quieren ver como me fue en la fiesta y como es una fiesta de despedida aquí en Canadá, síganme en mis redes sociales, síganme puntualmente en TikTok y en Instagram y ahí les mostraré como es una fiesta de despedida al estilo canadiense, el día de hoy vamos a hablar un poco de 6 cosas que se diferencian entre Australia y Canadá, ya hemos hablado de los temas principales que son la residencia, el clima, la distancia pero hoy vamos a hablar de otros temas que no hemos tocado en los anteriores videos, uno de ellos y el primer punto es el inglés el inglés como ustedes saben Australia es un país que es de habla inglesa al igual que Canadá sin embargo pues Canadá tiene un segundo idioma también que es el francés pero el acento es totalmente diferente y el estilo del inglés es diferente Australia maneja un inglés mucho más británico y el canadiense es una mezcla entre americano y el británico más tirando hacia el americano pero cuando estamos hablando de acentos, Australia tiene un acento extremadamente fuerte o sea lo principalmente que uno diferencia a estos dos países es que cuando ustedes llegan a Australia y ustedes creen que saben inglés y ustedes se tocan con alguien de la parte regional ustedes no van a entender absolutamente nada por ejemplo vean este video que les dejo acá ¿Qué ha pasado? Oh well it's really quite funny, I was in bed sleeping at 2 o'clock this morning my wife comes in and says, oh the shop's been, someone ran into the shop and I said oh what, so I jumped out of bed and all I had was my undies on and I've walked out the front and I've seen the car smashed and I've seen the bloke walking back to the car and so I've walked outside and I said oh what are you doing mate like you can't be leaving the scene and he goes don't be a hero mate and I said I'm not trying to be a hero but the police are coming and he just decided he'd scoot up the road and I just said nah it's not going on like that mate so I jumped in my car and I started chasing him up the road and then he went down a side street and then the police were coming and I flashed them and sent them off in the direction of him but mate all I had was my joxon I was chasing him up the street and I'm just like mate this is a típico australian, típico o si de queensland en donde utilizan varios slangs y tienen un acento supremamente marcado no decimos que toda la gente habla así en australia pero si se van a topar puntualmente con mucha gente con un acento muy parecido así que esta es la parte principal porque realmente si nos vamos al acento canadiense in a small town in canada you had three sisters this is a photo of you and one of your sisters here now how do you ride a bike wearing so many layers I honestly have no idea like how we even do the pedals I mean like it's crazy that the layers are insane in canada but you know we made it happen you got to play you know you got to go outside however cold it is but I mean I'm just more like curious as to what my mom was thinking in terms of the choices I mean like yeah it's a lot but it's also like whoa what is what is that little what's on my head there I think she didn't care I don't think she cared not that she cared about you I don't think she cared what you were wearing she was like get out of the house we also have mullets under those hats so thank god for that I'm on the right which one on the right yeah you have a little blondie in there I can barely see your face yeah I got to say clothes wise you got the better deal yeah I did she really stuffed a better haircut Allison's mullet was a little more intense than mine canadiense el acento canadiense puntualmente se es mucho más suave y se entiende bastante si ustedes vienen desde australia a canadá ustedes van a sentir el cambio del cielo a la tierra ustedes van a entender absolutamente todo cuando lleguen cuando lleguen aquí a canadá entonces esa es la principal diferencia y ahí sí le doy un punto ganador a canadá porque es un inglés es mucho más entendible y más fácil de comprender si ustedes de igual forma vienen desde latinoamérica cuando sin con un nivel básico medio el siguiente punto que tenemos acá y algo que sí me ha impactado bastante y es el tema de los impuestos a los productos cuando ustedes están en australia ustedes van a una tienda ustedes van a un supermercado y van a comprar algo y el precio que ustedes ven en la etiqueta del producto es el precio final al que ustedes van a pagar pero en canadá cuando ustedes van a un producto ustedes a ese precio cuando ustedes van a pagar ustedes le tienen que sumar el valor de los impuestos aquí en manitoa es el 12% pero dependiendo la provincia hay impuestos del 13% en Alberta hay impuestos del 4% acá está la tabla de impuestos se las dejo por acá para que ustedes la vean y vean más o menos y hagan cálculos mentales de cuánto puede llegar a subir el valor y el producto que ustedes están comprando eso es principalmente lo que me ha afectado y algo que pues todavía después de un año viviendo acá todavía me cuesta el siguiente punto y también que está relacionado con temas del dinero y es que aquí en canadá la propina es socialmente obligatoria no es que sea legalmente obligatoria pero si socialmente en canadá se acostumbra que uno deje propina en restaurantes en todo lo que tenga que ver con hospitality y todo el tema de servicio al gente entonces es como muy mal visto que uno no deje propina realmente ellos lo que hacen muchas veces es tiene su tarrito para que uno le eche pues cash o si no en el datáfono siempre va a ver cuando uno va a pagar el valor del producto siempre le van a poner ahí cuánto quiere uno dejar de propina le van a poner 5% 10% 15% o si no si quiere ingresar un otro valor en Australia no es socialmente obligatorio realmente los precios que solamente tú pagas el valor de tu producto y ya si quieres dejar propina de pronto adicional bien pero pues no es socialmente obligatorio esa es una de las principales diferencias otra diferencia que les quiero dejar acá el día de hoy es la navidad ya pasó navidad fue nuestra primera navidad aquí en Canadá ya habíamos pasado varias navidades en en Australia y pues la navidad si quiero decirles que se lleva Canadá un punto a su favor porque en Australia en diciembre es verano entonces ustedes van a ver temperaturas de 35 o 40 grados el clima es espectacular la gente es en la playa pero pues no se siente el espíritu navideño ustedes van a estar allá y van a estar en ambiente de fiesta y van a estar en ambiente de playa y de verano más no navideño aquí en Canadá y pues también teniendo en cuenta que uno creció con todas estas películas americanas todas estas películas que salen de no sé desde mi pobre angelito a todo lo que uno ha visto que las navidades con nieve una blanca navidad y navidades puntualmente y por lo que uno ha visto y uno ha vivido y uno ha visto en películas uno está acostumbrado a que la navidad puntualmente en películas es con nieve llena de luces y eso si se ve aquí en Canadá es muy al estilo película y muy al estilo de lo que hemos visto en todas las películas americanas así que esto si se lleva un punto Canadá obviamente no es para nada parecido a Latinoamérica siempre va a ganar la navidad latinoamericana 100% pero pues si comparamos Australia a Canadá me creo que la navidad canadiense y por último el último punto que les quiero dejar aquí el día el día de hoy y es el sistema bancario el sistema bancario puntualmente es mucho más rápido y eficiente en Australia el sistema bancario australiano ustedes van a sacar una tarjeta van a abrir una cuenta bancaria y la abren directamente en el mismo día ustedes no necesitan pedir cita les entregan la tarjeta de inmediato o sea es mucho más eficiente en Canadá ustedes tienen que pedir cita absolutamente para todo ustedes tienen que pedir cita para así sea para arreglarse las uñas para cortarse el cabello para abrir una cuenta bancaria para abrir sacar una tarjeta de crédito para todo y la tarjeta y la tarjeta no les llega inmediato la tarjeta se les demora de una o dos semanas en llegar así que en eficiencia puntualmente si gana Australia uno siente que es mucho más moderno y mucho más rápido el sistema sin embargo un punto que tiene Canadá a su favor es que desde que uno llega aquí al país le brindan a uno todos los productos bancarios que tienen también los canadienses no es como la discriminación que uno ve en Australia que uno por mucho que puede tener solamente una cuenta de ahorros y una saving account y ya y pare ahí uno en Australia como que no se toma el trabajo de revisar puntualmente que otros productos puede acceder que otras cuentas de ahorro puede tener que cuentas de inversión puede tener no uno realmente se 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 hierra a estas dos cuentas y ya aquí en Canadá si uno tiene puede acceder a tarjeta de crédito puede acceder a la saving account puede acceder a toda la parte de fondos de inversión te abren todo un panorama y todo un portafolio de productos que puedes acceder y esto si es un punto favor a Canadá y quisiera que Canadá fuera un poco más eficiente en todo su sistema bancario pero pues bien o mal a la final si gana con todo este portafolio de productos con el cual puede acceder desconozco también en Australia que productos uno puede tener porque pues como les digo en Australia siempre uno ha vivido con este con solamente estas dos cuentas cuenta de ahorros y lo que es la checking account y la saving account si quieren que yo les hable un poco más de cómo es el sistema bancario tanto en Australia y tanto en Canadá déjenla aquí en los comentarios y hago un video puntualmente para esto y así que esto es el día de hoy hoy el video pues queda un poco corto porque ya tengo que salir y no olviden dejarme sus comentarios no olviden seguirme en mis redes sociales no olviden suscribirse a mi canal de YouTube para que vean los próximos videos que se vienen de este 2024 de todo lo que es la vida en Australia todo lo que es la vida en Canadá y que se viene en todo su proceso migratorio así que nos vemos en una próxima chao y